¿A dónde va a dar ese túnel que está en el sótano? ¿Qué túnel? A este túnel me refiero. Nunca lo había visto. Esta mujer sabe más de lo que nos está contando. Quiero que la devuelvas inmediatamente con el Ministerio Público. Roxana Rodiles Gallardo. Le estoy dictando 60 días de prisión preventiva, sin derecho a fianza. ¡Policía federal, nadie se mueva! Si coopera con nosotros, nadie será lastimado. ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Quédate abajo! ¿Quién autorizó el cargamento? El que vaya, él fue. ¡Cúbreme! ¡Láctate! ¡Láctate! ¡Fuera, fuera, fuera! Olivia, ¿ves a un hombre corriendo entre las cajas? Sí, lo estoy viendo y está armado. ¿Me puedes dar su ubicación? Está, no sé, a unos 30 metros delante de ti. ¿Hay alguna puerta cerca de él? Al fondo a tu derecha. Capitán, si logra cruzar el pasillo, se te va, ¿eh? Copiado. ¡Alto! 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 Capitán. ¿Qué pasó? Tuve que matar al jefe de aduanas. Era él o yo. ¿Cómo le fue, teniente? Señor, matamos a tres, pero perdimos a uno. Lo siento. Daniel, muchas felicidades. Muy bien para hacer tu primer operativo. Necesito que lleve la camioneta a la parte de atrás. Rápido. Sí, capitán. Teniente. Señor. Un honor haber trabajado con usted. El honor fue mío, señor. Y el mérito es todo suyo. Solamente le encargo, por favor, estas armas. Que las resguarde muy bien. Así será, señor. Que se repita. Señor, llevó a la federal y decomisó las armas. Armando murió tratando de escapar. Ese que lo había matado. La gente de profesor siempre deja doble marca. Y tal vez por ahora no sabemos quién estuvo a cargo de esto. Pero el cártel Mil Cumbres tiene una debilidad. Son demasiadas divisiones y subdivisiones. Así que la persona que haya contratado al aduanero ese, seguramente le vale que aquí don Armando esté muerto por haber salido corriendo, ¿verdad? Entonces, don Armando. Mírame bien. Tiene de dos opciones. Uno, o le sacamos la información hasta que deje de respirar. O dos, si usted quiere, podemos llegar a un buen acuerdo. Piénselo. ¿No te da vergüenza lo que estás haciendo, cabrón? ¿Metiendo armas a México, a tu país? ¿Para qué? ¿Para que nos terminemos matando entre nosotros? ¿Eso es lo que quieres? Pues entonces esto es lo que vamos a hacer. Te voy a sacar bien despacito los dos ojos. Y después te voy a mandar a la celda con los violadores. No, no. Para que te coman vivo. No, por Dios. No, no. Entonces habla. ¡Habla, cabrón! No sé nada. No sé nada. Se lo juro. Está bueno, pues. Agárrenlo. Por cada arma que metiste a este país, te voy a sacar un diente. No, no. Hasta que me digas el nombre que yo quiero escuchar. No, por Dios. No. Abre la boquita. No, no. ¡Abre la boquita! No, por Dios, no. No, 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 no. ¡Ah! 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 ¿Ya recordaste? ¿O sigo sacando más dientes? Está bien. Se lo voy a decir. ¿Cuál es su procurador? Dame su nombre. Su procurador. Me amo, Cabrales. Clarisa. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, vas. La puma, la que me enseñaste. ¿Por qué es así? Es hija de... del anciano. Y él es el patriarca de las pandillas de los Maras. Ahora está preso en San Salvador. Yo creo que por eso ella está tatuada como está tatuada. En el comedor escuché que algunas hablaban de una tal Dulcita. Otra que se nos va. ¿Y cómo murió? De la manera más salvaje. Todos queríamos a la Dulcita. Pero el Guillotine más. ¿Y ese quién es? Es... la madre de todos los desastres. El jefe de la sección de pitos parados y guangos. ¿Y Guillotine es igual de poderoso que Zoraida? Digamos que cada quien tiene su reino. Pero sí te digo una cosa. Cuando el Guillotine se enteró de quién había matado a Dulcita, mandó cortarle los huevos. Ya deja de preguntar eso, ¿no? Mejor cállate. Pues creo que es momento de sacar de la cama al subprocurador. Ni se te ocurra. Pero si el ladonero nos lo acaba de poner en esa rueda de plata. ¿No has pensado que tal vez esa confesión sea... una cortina de humo para proteger a alguien más? Mientras nosotros estamos persiguiendo al subprocurador. Priamo, nos acaba de dar una orden de arresto en media hora para que tú te pudieras meter en casa del banquero. Y casualmente alguien le avisa a Montalvo que vamos por él y se esfuma por arte de magia. Tú no puedes andar persiguiendo a cada persona que crees que es sospechosa. Las cosas se tienen que hacer bien. Sí, bien, bien. Pero a medias. Tenemos que espiar a Priamo. Saber con quién habla, en qué lugares frecuenta, si tiene amantes lo que sea con tal de que caiga. No, olvídalo. No voy a destinar hombres ni presupuesto para andar siguiendo a su procurador. Si quieres, dile a Olivia que cheque sus redes sociales y que intervenga sus teléfonos. Hasta ahí voy a autorizarlo. ¿Y qué con el ladonero? Pues vamos a mantenerlo muerto otros quince días mientras se recupera. Y luego lo entregamos al Ministerio Público sin que nos metan en demasiadas broncas. ¿Al Ministerio Público? Sí. Alejandro, de verdad creo que estás persiguiendo fantasmas. ¡Vamos, Adelaida! ¿No quieres ir a buscarme a Caballones? Yo tengo hambre, ya me voy. Yo también tengo hambre, pero bueno, podemos ir después. ¿No quieres ir? No. ¡Vamos, Adelaida! ¡Vamos, Adelaida! ¡Vamos, Adelaida! ¡Vamos, Adelaida! ¡Vamos, Adelaida! ¡Vamos, Adelaida! Pero, ¿vale? Y a esta hora vos qué querés? Porque una visita social no creo. Pero... ¿Cuál es el subprocurador que está trabajando para el profesor? Es necio. No sé ni mi... ¿Estás seguro? Manu, ¿por qué no me crees? Porque tú tenías uno de los puestos más altos dentro de la organización del profesor por eso. ¿Hasta cuándo te tengo que mostrar mi buena fe? Te enteré el trajeado, te di el pitazo de las fuscas y vos, en cambio, me tenés aquí amarrado como un chancho. Y huele a mierda. ¿Qué quieres? Lo que me prometiste. Nada más. Y yo, en cambio, conozco a un señor como Migró. ¿Qué bien nos puede decir si él sube este amarrador, jefazo? Si vos le prometes que lo pasas del otro lado legal, seguro nos puede decir todo el sobre el subprocurador. No. 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 Bueno. Madre, su contacto acaba de avisarme que están por el kilómetro 31. Estamos listos. Y sí, ojalá ese perro desgraciado Diosito me lo agarre confesado. Es muy importante que ese infeliz sufra, ¿me entiendes? Quiero que ese maldito perro se retuerce y agonice hasta el último suspiro, ¿está claro? Así será, madre. Hoy vamos a retomar nuestro círculo de lectura y tenemos una nueva compañera. Roxana Rodiles, según bien la lista. ¿Tienes algún apodo? No. Bien. Lo que hacemos aquí es seleccionar un libro cada quien lee una parte y después la comentamos. Ahorita ya estamos muy avanzados con La Isla Misteriosa de Julio Verne. ¿Tienes algún libro favorito? Si no está aquí, a lo mejor te puedo ayudar a conseguirlo. No, no, no sé. Oye, mi sangre, no te atrevas a empezar sin mí. El profe ya tiene una nueva favorita. Se la come con los ojos. Ay, no. Chicas, está en los huesos. Y ya la había asustada con la pupita que se la quiere comer. ¿Qué tú crees? O Chunda, lo tengo que repetir. Respeta a tus compañeras. Bueno, profe, mientras usted me sea fiel a mí, no tendré que partirle el pescozo a nadie. Ay, pero no te toca. Mira nomás quién nos trajo el viento. Ya sabes, trompo. Mandril, ya sabes qué hacer, ¿eh? Vamos a darle su bienvenida a estos dos. ¡Eh! ¿A dónde me llevan? Dale, dale, dale. Espárale, espárale. Espárale. ¡Eso, chingo! ¡Bajen, hijos de la ching... ¡Lo reviento a todos, cabrón! ¡Órale! Desármalo. Trompo, trae al otro. Ustedes dos, lárguense la ching... El pedo no es contra ustedes. ¡Órale, cabrón! Mandril, ábrela. Con que tú eres el oj*** que le anda metiendo la macana por atrás a las señoritas. Eso no está nada bien, cabrón. Ahora sí vas a saber lo que se siente. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó, Misu? ¿Ya está llegando? Ah, muy bien. El buitre lo va a recibir como se merece, ¿eh? Dale, véngase. Vente, mi amor. La vía está súper refrescante. No, no, no. Cuán refrescante ni qué nada. Tú te me sales y te vas a ir para la casa, ¿eh? Que aquí vamos a hablar de negocios y... Cosas que no quiero que escuches. Mucha mala vibra. Ay, pero... ¿Qué? Me voy. Hace su gatita. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Vamos. ¿Y entonces qué? ¿Si me vas a llevar de Houston la otra semana de compras? No. ¡Felatosa eres, eh! ¿Para qué quieres ir a Houston? Si te ves bien, no necesitas ropa. ¿Y siempre es lo mismo contigo? Mismo, lo mismo. Va, Berinche. Véngase para la casa. Órale. ¿Vandril? No sabes con quién te estás metiendo, pende... ¿Eh? ¿No tienes ni idea? Claro que sí. Sabemos quién eres. Eres un pin... Pustodio de la mejor... Lo que eres. ¡Trumpo! Trumpo, levántalo. Háselo como unico, madre. No sabes las ganas que tenía de escuchar tus alaridos, maldito perro. Te puedo asegurar que van a ser música sublime, la mejor que habré escuchado mucho tiempo, ¿me entiendes? Por favor. Por favor, te lo pido. Perdóname, estoy enfermo. Ten piedad, por Dios. Para ti no hay piedad, maldito asqueroso. Tú estás muy lejos de Dios. Va, rápido, cabrón. Haz prisa. Vamos a mostrarle a la señorita cómo se siente. ¡Suélteme! ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? ¡Suélteme! ¡Suélteme! Vale, rata, invítale a un refresco a la señorita. ¡Suélteme! ¡No! 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 ¡Vámonos, cabrón, chico! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, arráncate, arráncate! ¡No! ¡Vámonos! 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 la piel chinita de ver a estas fieras jugar? Yo nunca había visto eso. Acostúmbrate, porque aquí las fieras son las que sobreviven. ¿O no, mi mamba? Le acabo de ganar 200 pesos a la capulla. La mamba es la más brutal de todas, por eso es mi segunda. ¿Y su vida? Aquí va a estar hasta que se muera. Y a pensar que llevo un año en este hueco. Ay, cubanita, yo llevo cinco. Esto ya es como mi cantón. No sabría qué hacer allá afuera. Bueno, sí, secuestrar que es lo único que me sale re bien. No, 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 no te espantes, perfumada, ¿eh? Que te ves muy fea si te espantas. ¿No creas que nací siendo secuestradora? Yo llevo una vida muy bonita. Mis jefes me daban todo. Nacimos bien, jopo, pero teníamos todo. Hasta la escuela fui, aunque no me lo creas. Yo soy de la Ciudad de México. Y en mis ratos libres me iba a una colana que se llama Pulanco. Ahí vive pura gente de lana. Comen bien rico, se viste bien bonito. Y andan en unas naves, ¡uh! De lujo. Y un día me propuse que iba a tener un millón de baros. Sabía que le tenía que echar. Empecé primero a robar de poquito a poquito. Después asalta. Y un día me apañé por lo grande. Me dieron muchísimo dinero por deditos y orejas. ¿Y cuándo ganaste tu primer millón? Como a los seis meses de mi primer secuestro. Este es el capitán Alejandro Ferrer. Ese policía no respeta nada. Seguro que no lo conoce, apá. No. Este capitancito, déjeme decirle que es el que nos anda desmantelando el negocio. Prácticamente nos está dejando en calzones. Y si sabe que es lo peor de todo, apá, ese mismo capitán es el que se fregó al colibrí. Yo ya tuve un agarrón con él. Mira, priamo. Si no encuentras una solución ahorita mismo, me voy a afegar a toda la p... federal y lo va a quemar. ¿Cómo ves? Y sin advertencia, cabrón. ¿Y el profesor qué opina sobre eso? El profesor aprueba todo lo que yo digo. ¿Cómo ves? Buitre. ¿Eh? ¿Cuántos hombres disponemos? ¿Listos? ¿Como cuatrocientos? Vámonos con los cuatrocientos. Luis, Luis, cálmate. Si tú vas a atacar el edificio de la Policía Federal, las consecuencias pueden ser terribles. ¿Terribles? No, ve, apá. ¿Qué mamás son esas, cabrón? Tú sabes lo que van a pensar los oscuros de nosotros. Que nos estamos orinando en los pantalones, cabrón. Mira, Luis, bájale a tus locuras, porque si no, ya no voy a poder cubrirlas. A ese es al que te tienes que ch... Alejandro Ferrer. ¿Usted qué dice, apá? Escucha a este hombre. Está bueno. Vamos a hacer las cosas como usted dice, mi subprocurador. Nomás déjeme decirle una cosita. Si las cosas no salen bien, le recomiendo que se vaya corriendo para el desierto y se enterre a usted mismo. A mí no me amenaces, p***, vato. Yo no soy tu Colombia elíptica. ¿Tú no eres quién, cabrón? No te escucho, cabrón. ¿Tú no eres quién, p***? Mira, Luis, tienes que bajarle al ímpetu, ¿eh? Dame el fierro. Si no lo vuelves a tocar hasta mañana, no va a hacer que se te antoje hacer otra p***. Está bueno, p***. Una disculpa. Nomás me calenté. Yo tengo un mejor plan. En estos instantes, el fariseo está a punto de concretar un ataque contra la Central de Operaciones de la Federal. O sea, que ese c*** está desquitando todo el dineral que le pagué por los aparatos. Por supuesto. El fariseo es uno de los hackers más ch*** que hay. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Sí? ¡Señores! El control central acaba de informar que hay un ataque cibernético en contra de todos los centros operativos del norte del país, nosotros incluidos. Daniel, mándame el Olimpo 7 y termina de una vez con la reescritura del código. Estoy en eso, teniente. ¿Todos los sistemas están comprometidos? Sí. ¡C***! ¡Quiero la cabeza del imbécil que cometió esta gran c***! Comandante, todos tenemos la culpa. Yo no le especifique a la gente cuál código quería. Señores, desconectemos todos los sistemas y esperemos a que el puesto de mando encuentre una solución. ¡Nemo! Estoy listo para llevarlos a la boca de León, pero te advierto que solo es un one shot. ¡Nemo! Roxana, un raro exemplar. ¿Por qué raro? Pues, no sé, ciertas expresiones corporales, gesto por aquí y otro por allá que la hacemos. Eso, rara. Ya, pero eso es muy normal. Dime algo más específico. A ver, mira, le hice el test más revelador y por momentos parece así una chava súper lúcida y en otros parece que tiene telarañas en la cabeza. Es la clásica loquera que piensa que sabes todo por unas preguntas. Ay, Gonzalo. ¿Qué? Espérame. Mira, me tengo que ir. ¿Te invito, sí? Sí, pero... ¿Qué? 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 mi amigo. Estoy bien, Trubo. Estoy bien. Bien. El Patojo, él está en mi lista. Te dije. ¿Entonces vas a decirme dónde puedo hacer ese gran pecho de carne? Bueno, puedo enviarlo a Arizona para ti, pero el Patojo quiere protección para él y sus hermanos. Bueno, eso es algo. No sé si puedo hacer eso. No puedo hacer nada más después de que el rojo entró en la casa blanca. El Patojo está un poco hacia abajo. Pero lo haré mi mejor, como siempre. Gracias. Adiós. ¿Bueno? Es peor de lo que pensaba. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es un hecho, Zoraida. Quiero que se haga una fiesta en honor a mi dulcita y que se tomen todo el vino que les mandé. Estoy tan feliz. a mi dulce. ¿Quién lo tiene, papá? Don Demecio. ¿A poco no te dijo, Luis, que tenías que estar tranquilo como la paz de los sepulcros? Pues fue madre guillotina, patrón. Él me ordenó que le diera cuello a un custodio pelón de las dunas porque había faltado al respeto y había manchado su honor. Y no más por eso, no más por eso, quemaste al pobre pene en medio de la carretera. Perdón, patrón. Perdón. ¡Chamaco! ¿Qué pasó, madre? Quiero que repartas dosis gratis a cuanto drogo hay en este congal. ¿A todos? Es un ch... No me importa. Que lo disfruten porque hoy estoy feliz. De paso, mañana le subes unos pesitos a la dosis, ¿ok? Sí. Vamos. Por Dulcita. Salud. ¡Madre! 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 Sí. Acáltame. ¿Y vos míos? Ustedes saben que yo como buena madre siempre estaré dispuesto a velar por su bienestar. Es por eso que les pido que siempre también ustedes hagan lo que les pido, ¿de acuerdo? ¡Sí! Gracias. Disfruten. ¡Madre! 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 El asesino ya pagó por su crimen. Y que lo sepan todas, murió igual que un perro. ¿Cómo sabe, jefa? ¿Porque soy bruja? ¿Y la reina de este lugar? ¡Roxana! Vete. No bebo, señora. ¿No bebes? ¿Mi invitada por mí? ¿Cómo ven, muchachas? La perfumada no quiere brindar por Lucita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a decirme por qué estoy aquí? Para Roxana, él es un policía arriesgado. ¿Qué hacías con todo ese dinero? ¡No! ¡No!